Este es el día que el Eterno ha creado para que juntos demos gracias por la vida de tu nieta. ¡Aleluya! Esto es muy serio. Tu nieta. En la vida de tu nieta hay un grande y eterno propósito. Oramos continuamente para que el Señor Eterno cumpla ese propósito en tu nieta. Nos regocijamos, nos alegramos al ver cómo tu nieta, tu preciosa nieta, está creciendo, se está desarrollando. Está siendo llena del conocimiento de la gloria del Señor Eterno. Proclamamos hoy que la palabra del Señor Todopoderoso es la lámpara a los pies de tu nieta. Es la lumbrera al camino que tu nieta tiene que recorrer. La lámpara, la palabra que es eterna, es una lámpara a los pies de tu preciosa nieta. Es una grande lumbrera que alumbra el camino de la vida que tu nieta tiene que recorrer. Bendecida tú. Bendecida. Regocijate. Regocijate. Canta. Da gracias. Allí desde tu oficina, mientras conduces, mientras cocinas, mientras estás en tus actividades profesionales. Da gracias continuamente por el favor del Eterno en la vida de tu nieta. ¡Gracias!